Grupo Impercasa, soluciones para la construcción. Bienvenidos a Grupo Impercasa, un espacio creado para usted. Con más de 13 años de experiencia, Grupo Impercasa tiene como prioridad la satisfacción total de sus clientes, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad y mano de obra calificada. Ahora, en esta nueva etapa de actualización, modernización y estrategia de trabajo, ampliamos nuestros servicios y equipo de trabajo para poder brindarle siempre la mejor opción al mejor precio. Grupo Impercasa, en esta nueva etapa, pone sobre la mesa soluciones inmobiliarias de inversión, ofreciéndole asesoría en bienes raíces con estudios de mercado y asesoría profesional para poder desarrollar proyectos de alta rentabilidad. La compra de bienes inmuebles también es una prioridad para nosotros, en donde con gran esfuerzo y dedicación, estamos poco a poco posicionándonos en el mercado. Contamos con el mejor equipo para poder ofrecerle los mejores productos inmobiliarios y brindarle la atención que usted se merece. Soluciones comerciales Con el fin de que sus clientes se sientan seguros y cómodos en un ambiente agradable, Grupo Impercasa cuenta con todas las soluciones adecuadas para su negocio, como son productos decorativos, recubrimientos anti-graffiti, retardantes al fuego, productos de aislamiento térmico, entre otros. Soluciones para el turismo Debido a que los usuarios tienen las más altas expectativas, Grupo Impercasa provee los servicios de venta y aplicación de servicios como pintura vinílica, texturizados y efectos especiales. Sistema de protección para madera, aislantes acústicos y muchas otras, con las cuales sus espacios disfrutarán de una comodidad, imagen y funcionalidad inigualables. Soluciones para la vivienda Debido a que la vivienda es el espacio que usamos para relajarnos, descansar y convivir con la familia, Es nuestro deseo que disfrute de la mayor comodidad y seguridad posibles. Soluciones que optimizan desde la fachada y estacionamientos hasta las azoteas, pasando obviamente por salas de estar y habitaciones, que doten de beneficios adicionales para todos. Sector Salud Para ofrecer a sus usuarios condiciones inmejorables de limpieza y seguridad, en espacios como clínicas, hospitales y similares, contamos con las mejores soluciones como pisos conductivos para quirófanos, cubiertas antiderrapantes, pisos epóxicos, pintura de seguridad y muchos más. Espacios educativos Siendo lugares donde los alumnos pasan la tercera parte del día, en Grupo Impercasa nos preocupa la seguridad de los mismos, sin descuidar la funcionalidad y resistencia de sus elementos, aulas, pasillos, escaleras y auditorios se benefician de nuestras soluciones, como barnices de alto desempeño, pintura para pizarrón, aislantes térmicos y acústicos, además de vinílicas resistentes al lavado. Azoteas Verdes En Grupo Impercasa nos preocupa el planeta y creemos en soluciones sustentables que permitan un mejor desempeño de nuestras actividades diarias. Convertimos cualquier azotea en un jardín. Y ofrecemos soluciones como impermeabilizantes fotosensibles para generar menos calor, aislantes térmicos para ahorro energético y diseño y mantenimiento de jardines y áreas verdes. Soluciones Industriales Las fuertes exigencias de la industria en condiciones que requieren altos desempeños son tareas que el Grupo Impercasa puede solucionar. Elementos como retardantes de fuego, recubrimientos de alta duración, pintura para zonas de alto riesgo, aislantes especializados y otros, son productos que ayudan a que la industria desempeñe mejor sus funciones día a día. En nuestra página encontrará una amplia galería ilustrada de ideas para remodelar y mantener sus espacios en armonía. Que sus lugares, en donde pasa la mayor parte del día, sean lugares de conforto, tranquilidad y descanso. Si piensa que a su vida y espacios les hace falta un cambio, no lo dude. Póngase en contacto con nosotros. Con gusto le asesoraremos en el tipo de mantenimiento que su casa, oficina o industria requieren. Puede ser muy sencillo. O bien, un cambio radical en colores, ubicación y texturas, en donde el Grupo Impercasa le ofrece a usted y a su familia la mejor opción. Para Grupo Impercasa, todo es posible. Todo el personal de Grupo Impercasa le da la bienvenida a nuestra página y esperamos ser una buena opción para la construcción y lo relacionado con ella. Grupo Impercasa. Una solución para cada necesidad.